mira la zarca la zarca ella era de mentira zarca no ya no lo quita a la creyó a tocar que regalas de uno ya tocó ahí le voy a dar uno que traje para acá mejor aquí a las casitas de la chocita le voy a entregar para que sin su lado era mi roperito que tenía yo mire para que ver no era mi juguetera era mi juguetera para mí siempre bonito con que me la traje con dolor de mi alma para él pero creía que iba a estar más cuidada porque ya no la podía tener ahí está era mi juguetera si en la chocita en la choza está ahí está en la choza mi juguetera y por qué no vamos pues vamos con aventura vamos vamos a ir y nos echamos un sopón de gallina yo compro las gallinas allá ustedes me dan el pisto mire ahí donde vive su suegra es bonita solo que está aquí o vindo ¿de qué? solo que os pide que van a recibir una noticia de agua ya no allá no hay señal de nada no, si me acuerdo allá es muerto muerto todo pero porque... 5 años con Rodrigo es el problema no, allí si hay pero solo Dijisel más bien es la única al bordo van en el bordo si pega señal ajá es que mire ya se acostumbraron como nosotros estábamos acostumbrados antes porque yo para poder mandar un mensaje me tocaba subirme un palo de mango y este... y nera de mango no le daba señal? no no los de mango tenían algo que haces por los mango y mire lo que Samuel también es un palo de mango donde la rosana es para un palo de mango no, allí esos lugares así son como este... no pega la señal de hecho algunos montan un teléfono allá para agarrar wifi ¿y qué crees? le ponen un teléfono a mi mamá ¿que le mojó? no le digo pues es que yo... desde chiquita he ido algo bailando entonces ay pues ahí está mi mamá y el teléfono se llamaba a él ella para una arañadora pero esos lugares son bonitos porque por ejemplo allá todavía hay venados aquí hay venados aquí hay venados aquí hay venados ahí está una venada miren jajaja pero no, no, va que no no hay venados aquí bien ah allá en tapagua sí hay allá me viven mis sueldos huesos también aquí arriba hay venados pues sí en el imposible no aquí por la... por donde... 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 ahí vieron... ahí por la gloria vaya hasta por allá tal vez dicen que bajan pero... bajan ahí vieron uno me dijo el hijo de Kite dicen que en Usulután es plaga de venados en Usulután sí yo he ido dicen que los cultivos no se los dejan a la gente vamos a ver dicen que lo... lo que es frijol... milpa dicen que se los hagan todos se los hagan y no hay en tapagua me llevan a comer el frijol pues dicen que René los halló y ellos quedan lian los chuchos pero ni lo huelearon no, esos animales no se dejan llegar dicen que hay tantas plagas que le ponen en gazada y ahí caen ah no hombre ah pues sí felicidades a la madre trae para acá un poquito de año ¿cuántos años tiene ese armario? de veras cuántos años tiene ese armario ustedes? 10 años y meses 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 tiene como yo me voy a olvidar de la fecha no te olvido ya es que como acuerde algo así y de que lo hicieron amiga de años de edad de cuántos años cuántos años tengo de ser madre desde que nació pues vaya digamos pongámosle así no pelees pues hoy es el día de las madres hombre acuerde que no va a pelear con las madres de aquí acuerde que hoy es una consentida si aquí estoy viendo la feliz día de la madre hay que decoración más hermosa para mí así lo va a poner este va a poner tierra y a ver feliz día de las madres así le va a decir que le acaban estos bichos ya aquí no puede ser una mala cara porque si va de él de la cara ya la regó pues si vaya miren así dejo esto en él y se quebró la decoración aquí con ayuda de algunos porque ya no alcanza de arriba lamentablemente pero ahí le hizo grancha la vida y allí brincaba a cada rato pero mira que está feliz día mamá acuérdese de que hoy es el día de las madres aquí y si algunos no saben sólo estamos celebrando entre entre nosotras las manos nosotros y las madres bien yo yo debería de ser madre y miren las las cuatro o cinco cuántas son 57 así 7 7 7 7 madres de los mismos hijos pero nosotros deberíamos de tener un premio nobel nosotros los hacemos y con gran amor y dedicación no es fácil de un hombre de verdad no es fácil de un hombre huevón sí pero está un tiktok mira que dice una mujer lo hace que está muy cierto si una mujer digamos quiere ir a comer ay dios hermano no hay quien me llegue a mí no hay quien me lleve si una mujer que le ponía el ejemplo si una mujer quiere en la playa o ropa o ropa o zapatos cualquiera estábamos en el agua tiene muchos hombres disponibles ay dios ay dios ay dios eso es lo terrible y fíjate que mira pasa una cosa en el caso las mujeres son bien egoístas porque vaya imagínate si se acabaran los hombres usted qué pasaría se viviera tranquila usted usted como si se acabaran los hombres si se acabaran los hombres qué pasaría solo las feministas solo las feministas hablan los hombres no sé qué 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 nosotros podríamos vivir sin hombres no quiera ser o no una mujer siempre necesita no por eso hay que hay cosas que hay cosas que hay cosas que no se puede o sea uno no puede hacer pero hay cosas que si no es necesaria la presencia yo vio una maestra que decía mira si yo para ser feliz yo sola me hago feliz decía no pero ella decía así va a ser hablando como que no necesita a los hombres que turbia es si no hubieran hombres a donde hubieran madres si no hubieran hombres fuera madre ella no era madre no y como ella no era madre ella tampoco no pero tendría y de dónde la van a sacar de algún toro así cuántas mujeres la alberta no están los mejores el mundo que son hombres los constructores no no la realidad le voy a explicar algo que tal vez no entiendan ustedes piensan que es machismo pero la realidad de estas cuantas mujeres vinieron a trabajar a poner algo en esta galera la verdad no aquí a vaya buen trabajo pero es que es cierto es cierto la base y él está por encima de la cadena alimenticia en global él es el que se come la cadena alimenticia el hombre el hombre es que miren aunque no lo quieran entender hay una que hay una que es así porque tal vez ellas mantienen al hombre porque le compran todo este porque les les otorga y este pero realmente la batuta real de todo en el mundo el equilibrio creo que es por los hombres porque hasta la biblia lo redacta no jamás no si enteramente uno uno sin mujeres es que es verdad mucha si no hubiera sí pero pero aunque se alimentan con verla pero viven y usted es que de vivir todo el mundo vives a decir lo que va a pues sí pero ya ellos porque tienen otra otra mentalidad que creo que así dice que iban a ver así dice que no ve que allí dice una parte que ningún esto ningún lo otro y sale mencionado vaya entonces por lo menos estas están postulas a ser madre de todas las que todavía no son porque porque tienen un viento de la mentalidad y más próxima a la que ya están depende de un pepito porque hay quienes que hay quienes que dicen que fíjense que hay mentalidades raras porque no entiendo el porqué hay mentalidades que dicen yo no voy a ser madre porque no quiero arruinar mi cuerpo hay mujeres así pues sí y miren hay tabella no ha arruinado el cuerpo el otro ahí arruinado desde ya pues sí y hay unas que tienen esa mentalidad eso hay muchísimas mujeres que sufren por no poder ser y no puede y hay muchas mujeres que pueden ser son madres y dejan las sus criaturas ahí tiradas las van a dejar a lugares horribles esas mujeres así a saber que tiene complejo de chucha tienen esas mujeres pero se las quitan y no sienten mucho la chucha que está en la casa la que yo la metí mira te voy a contar algo ella mira pasó va a la avistaba ahí que se nos asustó se acuerda de la chucha que estaba en la casa se le habían ido unas chuchitas se habían robado y viera que horrible le hacía lo que no estaban ajá y este quería llamar la atención para que le fueran a ayudar a sacar el chuchito pero viera que horrible le hacía nosotros con la avia nos asustamos y nos encerramos para más las chuchas va pero de ahí salimos y fui a ver qué es lo que pasaba porque no era normal como le hacía la chucha y ya vimos que el chuchito era el que ella quería rescatar imagínense o sea los animales pero igual hay madres buenas y madres malas no por eso estamos hablando de pocos casos porque no la mayoría de casos las madres todas son geniales pero los animales como dice la Fátima si antes de que en la casa pasó un caso debajo de un pollotón como antes hicieron pollotones así y abajo para meter leña o algo ahí ponía una gallina llevaba el pollotón y un día ponía una chucha y se hormigaron los chuchitos y nos ponía miraba ella la chucha y vean hormigado que todos los chuchitos los movió con la trompa y los fue apartar para otro lado y pegué con las manos oye bien con la trompa los admirosos como le hizo pero ella apartó el amor de madre y cuando lo mataban es que eran hormigas los había movido por las hormigas fijate el amor de madre y ahora y esas madres que hacen eso de dejar a los hijos tirados algunos que en un excusado no merecen no merecen ellas no merecen así de que aquí hablando de madres y haciendo el desmadre vamos a regresar en el otro video así de que regresamos ¡bueno! ¡bueno!